Estoy nervioso Hola amigos, yo soy Juan Angel Catrillón y a mi me encantan los dinosaurios y hoy les voy a cantar una canción que se llama La Vaca Lola La Vaca Lola, la Vaca Lola tiene cabeza y tiene cola, y hace muu muu La Vaca Lola, la Vaca Lola tiene cabeza y tiene, eh... cola y hace muu la Vaca Lola, la Vaca Lola tiene cabeza y tiene cola, y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, ya se muu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, ya se muu.